Hola a todos, soy Cata y espero que estén Raper Apsi súper bien. Hoy voy a enseñarles a romper sus jeans para poder usarlos a la moda. Lo primero que les voy a recomendar es usar un jean el más viejo que tengan, el que menos les guste, porque realmente comprar un jean que ya venga roto es como que le ven una, no sé, una media usada con él. Después van a necesitar algo con que marcar en donde quieren rasgarlo, que puede ser una tiza o en este caso un crayón blanco. Van a necesitar alguna tijera que ande bien, yo tengo varias por si acaso. Y después súper fácil, una pinza de depilar, que eso lo tenemos en cualquier casa, que yo también tengo varias como para ir probando cuál es mejor. Y si no, si tienen algún descocedor, genial. Vamos a marcar donde queremos romperlo. Del otro lado lo mismo. No tiene que quedar súper prolijo porque la idea de esta tendencia es justamente que todo quede prolijo. Y yo lo voy a hacer así porque no me gusta que se vean las rodillas, así que ahí no voy a romper. Ahora vamos a agarrar una buena tijera y vamos a separar la parte de arriba, porque la idea es que no se corte tan bien lo de abajo. Y vamos a cortar de esta manera. Lo ampliamos a donde queremos y hacemos los otros. Del otro lado. También lo podemos hacer con alguna otra forma, como en forma redondeada o cuadrada. Eso le vamos dando la forma que cada cual prefiera. Una vez que ya lo cortamos, agarramos la pinzita de depilar, vamos a agarrar fuerte uno de los lados y empezar a tironear para sacar los hilos. Y que queden como bien de prolijo, cuando sale unidos, lo cortamos. Así quedaron los míos. Son muy sutiles las roturas, porque no me gusta romperlo demasiado, pero si ustedes me gustan más rotos, lo pueden romper mucho más, obvio. Acá lo rompí un poco más, para que les guste más rotos. Me gusta mucho el estilo así, porque creo que dentro de todo estiliza la pierna. Y bueno, espero que les sirva y les haya gustado. Nos vemos la próxima. Éxitos miles. No olviden suscribirse. Los quiero.